Y damos inicio a lo que está sucediendo en las calles de la ciudad de Guatemala, en los alrededores y por supuesto en los ingresos. Vamos a empezar con el sur de Guatemala, el ingreso por el área de Villanueva, por el área de Villalobos. Ya se reporta algunos puntos esta madrugada, esta mañana. Empezamos hablando lo que nos da a conocer Dalia Santos y nos dice que un bus averiado exactamente en la subida de Villalobos es movilizado de la vía por agentes de la policía de tránsito de aquel sector. Esto sucedió esta madrugada, este bus con desperfectos mecánicos se ha quedado averiado a media subida de Villalobos. Averiado en esta subida de Villalobos lo complicado que es. Imagínese usted, se ha hecho hacia la orilla, pero de todas formas el tránsito en este punto es bastante complicado. Esto es lo que está sucediendo en el ingreso a la ciudad de Guatemala por el área de Villalobos. No se sabe qué fue lo que sucedió que provocara esto en este vehículo que se avería, se descompone.